Liberar de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación al compañero Alejandro Gil Fernández. Cuando hay alguien que se opone o que molesta, lo desaparecen. Para poder tener una justificación para implementar lo que se viene. Está viviendo momentos difíciles, ahora bueno, se están haciendo, se van a... El pueblo cubano tiene que darse cuenta que el problema no es Gil, Gil es parte del problema. Y dicen, ha sido destituido por mal trabajo, por deficiencia, fulano de tal. Y no dicen la verdad que es... Porque ella está muy molesta, pero no solamente ella, hasta Gil está muy molesto con lo que pasó. O sea que él no lo vio venir. Ustedes saben que recientemente acaban de sacar al ministro de Economía, lo sacaron para afuera, lo votaron como si fuera un perro. Y yo, lo más cercano que tengo al ministro de Economía, es nada más y nada menos que la hermana de Gil. Me comuniqué con ella y ella me mandó dos audios en exclusivo, que lo vamos a escuchar hoy por acá, un poquitico más adelante. Vamos a escuchar estos audios, vamos a debatirlos, vamos a ver qué es lo que dijo. Ustedes me dirán si le creen o no le creen a Victoria Gil. Y veremos, vamos a desmenuzar esto un poco. Esto, por supuesto, esto es en tiempo de podcast. Hemos invitado a una gran amiga de la casa, una muchacha que es emprendedora, una mujer que se come la vida delante y, por supuesto, patriota al máximo. Así que, por favor, recibamos con un fuertísimo aplauso a Kirenia. Buenas tardes, Darwin. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Kirenia? Estoy bien. Muy agradecida de estar aquí conmigo. Perfecto. ¿Viste lo que le pasó al primer ministro de Economía de Cuba? Escuché. Ministro de Economía, Gil, en el cual era un tipo que se le achacaba toda la responsabilidad económica dentro de la isla de Cuba. Todo el desastre que había, por supuesto, si tú eres el ministro de Economía, todo el bombardeo ese va para ti. Eso que no le quepa a nadie la menor duda. Creo que yo siempre he dicho que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que la aguanta a la pata. Y él, si estaba ahí y estaba apoyando o estaba haciendo lo que estaba haciendo, me imagino, porque a ver, si tú ves algo mal y tú no quieres formar parte de eso, tú dices, no, no, discúlpame, yo entrego, todo lo entrego. ¿Tú me entiendes? No tengo nada que ver con esto. Pero él continuó, por lo tanto, me imagino. ¿Por años? Sí, 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 él lleva años ahí. ¿Esto ocurre siempre? Siempre. Siempre ocurre. ¿Te acuerdas cuando la droga de Ochoa? La causa número. La causa, la causa uno de la droga en Cuba. La causa uno en Cuba. Todo el mundo estaba ahí vendiendo droga. Y todo el mundo se estaba mojando con el narcotráfico. Lo que trataron de hacer, le echaron la culpa a Ochoa, al otro y al otro. Y cuando la demanda que le hicieron al banco. Londres, lo de Londres, igualitico. No, esto fue papo, fulano, de tal, de tal. Cogieron tres cabezas de turco, que al final no usó vivo en su nombre, y le echaron la culpa a los tres y pa' el carajo, ya nos quedamos limpios. Empezamos de cero. Ahora sí. Bueno, están tratando de hacer lo mismo con la economía. ¿Quién es la cabeza de turco? Por eso es que nosotros tenemos tantas personas dentro de la isla de Cuba que nos pasan información. Y es porque ellos no quieren ser la próxima cabeza de turco. Y esto es importante que todo el mundo lo sepa, porque todo esto que está haciendo la dictadura de los Castro es estratégico. Porque ayer, cuando destituyen a este hombre, ¿cómo se llama? A Gil, y bueno, y a otros más, muchos medios de prensa se me acercan, que no voy a decir sus nombres, importantes medios de prensa, para preguntarme a mí. Pero imagínate tú, yo no tengo nada que ver con Gil. Pero era, y yo no me daba cuenta, y yo decía, ¿pero por qué me preguntan? Ah, era por la entrevista que yo le había hecho a la hermana de él, y como que yo tengo acceso quizás a la hermana de él. Y yo cogí rápidamente, le escribo a Vicky, le digo, Vicky, hábleme y dime qué es lo que sabes, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, porque lo sacan, todo el mundo tiene teoría, todo el mundo tiene conclusiones, y Vicky me manda un audio. Entonces, me manda el audio un poco para explicando qué es lo que está ocurriendo, porque ella está muy molesta, pero no solamente ella, hasta Gil está muy molesto con lo que pasó. O sea, que él no lo vio venir. No lo vio venir, y te voy a explicar ahora por qué no lo vio venir. Vamos a ver primero, vamos a ver aquí entre todos primero, cómo fue que dan la noticia, porque es una noticia, vaya, lo dan bastante feo. Y esto se lo digo a todos los ministros que piensan que son intocables. Ni Díaz-Canel es intocable, aquí los únicos que no son intocables son los que tienen sangre de la familia real, es la sangre de los castros, yo le digo familia real porque ellos se creen superiores. Liberar de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación al compañero Alejandro Gil Fernández. Designar como ministro de Economía y Planificación a Joaquín Alonso Vázquez, actual ministro presidente del Banco Central de Cuba. Liberar por renovación a la compañera Elba Rosa Pérez Montoya, del cargo de ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, responsabilidad que ha desempeñado por más de 11 años. Promover como ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente al doctor en Ciencias Eduardo Martínez Díaz, actual presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, de 56 años de edad y licenciado en Biología. Liberar por renovación al compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, del cargo de ministro de la Industria Alimentaria. Designar como ministro de la Industria Alimentaria al compañero Alberto López Díaz, de 56 años de edad. Es psicológico, lo que están tratando de hacer ellos es psicológico. Decirle al pueblo cubano, la culpa de todos los problemas que usted tiene económicos de alimenticio, ya lo hemos sacado. Pero yo espero que no surta efecto, porque llevamos 65 años de lo mismo. No se va a arreglar nada. Pero es efecto psicológico, porque ahora tú vas a un campesino que vive cerca de donde tú vivías, sin corriente, sin nada ahí. Y yo digo, oye, acaban de sacar al ministro de Economía. Y el tipo dice, ese es el culpable de todo. Qué bien que lo hayan sacado. Y ahora te ponen otro, que tiene más problemas que el otro, que sabe menos que el otro. Y así. Porque el problema no es la gente que están poniendo, el problema es el sistema. Pero resulta ser, que esto es lo que me causa a mí, que días antes, esto era lo que decía Gil. Te recuerda cuando la marcha de las antorchas. Esto es lo que decía. Aquí estamos gracias a que al apoyo del pueblo. Aquí estamos gracias a que al apoyo de la juventud. Aquí estamos gracias a que, a que se comprende que las medidas que estamos implementando, lo que estamos haciendo, y todas esas proyecciones, tenemos que resolver insuficiencias internas. Ya, ya comenzaron. Ahora dice, aquí estábamos. Pero es lo que te quiero decir, que dos días antes que lo votaran, el hombre no sabía. Porque si tú sabías, alguien se me hace como un fútbol, me echa chucha para allá, que me acaban de votar. Es decir, que el hombre no sabía que lo iban a echar. Es decir, los grandes líderes estos de la dictadura sabían que lo iban a votar completo, pero ni siquiera él lo sabía. Vicky, en el audio que nos manda, que ella me autoriza y todo a ponerlo, Vicky nos cuenta en este audio que la declive, es decir, donde se rompe esta relación, porque hay un rompimiento, según vamos a escuchar ahora, hay un rompimiento entre Gil y la dictadura de los Castro. Es decir, aparentemente, Gil aceptó todo, todo, todo. La dictadura le decía, hay que subir, vamos, hay que crear el MLC. 500% el precio de la razón. Espérate, que ahí es donde se rompe todo. Pero bueno, para la audiencia yo no he escuchado nada. No, 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 esto es exclusivo, esto no lo he escuchado, ni mi mujer ha escuchado el audio, nadie lo ha escuchado, solamente yo y Vicky. No, porque eso lo tenía yo ahí, máximo secreto, ¿ok? Para poder exponerlo hoy, debatirlo aquí contigo. Por ejemplo, la dictadura le decía, vamos a quitar el CUC y vamos a crear el MLC. ¿Quién firma esto? Si todo el mundo sabe que esto es un desastre. A Gil no le cogieron la mano y le hicieron firma. No, él está responsable. Su firma está en todos los lugares, en todos los lugares, y eso es lo que le hace falta a ellos. Entonces ellos decir, sacamos a Gil, sacamos su firma, sacamos todo, sacamos la inmundicia que representa a Gil, que es lo que nos ha llevado al lugar que está. Pero todos son culpables. Es como una vaca que todo el mundo le ha dado el cuchillazo a la vaca. Entonces vamos a ver, vamos a escuchar el audio de Vicky, que me nos manda o que me manda a mí, donde, entre otras cosas, especialmente en la segunda mitad del audio, donde ella explica cuál es el punto de quiebre. Quiero transmitir a través del canal de El Mundo de Darwin, que es una de las personas que más me ha respetado y me ha cuidado en estos directos. Quiero decir que en estos momentos aún no he podido hablar con mi hermano. Él está entregando todo al nuevo ministro designado de Economía y Planificación, que una vez más me siento dolida, defraudada con el gobierno que tenemos en nuestro país, el desgobierno y la desvergüenza. Una persona como mi hermano, que lo único que ha hecho es sacrificarse, trabajar, dar la vida, aunque muchas personas lo hayan puesto en duda y me hayan culpado a mí y hayan dicho que yo me he enriquecido y legítimamente, el que me conoce de verdad, el que conoce de verdad a mi hermano, sabe perfectamente que no ha sido así. Lo único que ha hecho es entregar la vida a un sistema corrupto, fracasado, errado hasta la médula, pero sencilla y llanamente cuando hay alguien que se opone o que molesta, lo desaparecen. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la Revolución Cubana. Lo desaparecen cuando no está de acuerdo, cuando plantea algo que no les conviene a los que están en el poder beneficiándose del poder, porque el poder corrompe, es la frase más real que existe y se ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Transmito este mensaje a través de Darwin y si él lo desea, yo daré una nueva entrevista solamente a su canal porque lo respeto, lo reitero, lo repito, lo respeto muchísimo y realmente quiero decirle a todos, todos sus seguidores que estoy en la mejor disposición de colaborar, de dar mi opinión, de ayudar y de decir en cuanto yo tenga la posibilidad de tener un contacto con mi hermano, ya sea a través del teléfono, ya sea a través de WhatsApp, pues yo les mantendré informado. Sé por el momento que él está muy dolido, muy decepcionado porque me lo dijo mi cuñada y que no se lo merece, que no se lo merece, pero ¿qué se va a esperar de una dictadura? ¿Qué se va a esperar de una dictadura? ¿Qué se va a esperar de aquellas personas que llevan 65 años sometiendo a un pueblo, a un sistema totalmente fracasado? No tengo nada más que decir por el momento, solamente que seguirá la historia poniendo las cosas en su sitio y que como dijera el gran genio Charles Chaplin, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra el final perfecto. Muchísimas gracias. Me dice, primero me manda otro audio y me dice, puedes publicarlo. Y yo, ok, perfecto, vamos a publicarlo que la gente sepa de primera mano que hay un, me imagino que hay un secretismo ahora cerrado ahí. Pero después cuando empiezo a hablar con ella por teléfono, porque me llamó y yo estaba trabajando y cuando tuve un break la llamé y me respondió. Y me dijo, no, no puedo ir a tu podcast porque yo le dije, ven y dilo tú, que es lo más razonable. Mira, no te mando los audios. Y después me explica algo en la conversación y yo le dije, tú dijiste eso en el audio y me dijo, no, no, yo no lo dije en el audio. Hazme otro audio diciendo esto mismo que me estás diciendo tú. Porque aparentemente a él lo sacan del cargo, pero ella tiene conversación con la mujer de Gil, parece que tiene conversación con ella y explica a grandes rasgos cuál es el punto de fractura con respecto a todo esto. Fíjate que ahora mismo la dictadura cubana está diciendo que le han hackeado a Cimex. Fíjate la pregunta eso, eso no tendrá algo que ver con varias cosas que están ocurriendo. Número uno el arresto de Boris. Boris, el hombre que hizo el callo de Santa María, que lo arrestaron y tiene 18 cargos criminales. Escuchen esto porque todo esto puede estar relacionado. Fíjate que dos días antes este hombre no sabía que lo iban a destituir. Estaban hablando ahí, sí, la revolución, todo el mundo ahí con nosotros y de repente meten preso al Boris. lo meten preso. De pronto hackean a Cimex. Fíjate, todo es económico y de pronto destituyen a todo el mundo. Hay algo ahí que está, que todas estas cosas que han ocurrido en menos de tres días, esto tiene algo que ver. entonces el punto según nos cuenta Vicky ahora de inflexión, el punto donde se rompe esta supuesta alianza es nada más y nada menos cuando ocurre lo del 400% en el transporte, lo del 500% no sé dónde, lo del no sé cuánto por ciento no sé dónde. Como les decía en el audio anterior yo aún no he podido contactar con mi hermano por vía telefónica ni WhatsApp ni Facebook pero sí sé que ha estado molestando porque se ha opuesto rotundamente a toda una serie de medidas que se van a implantar en nuestro país que cada vez son pensadas para perjudicar aún más al cubano. Párame un momento, párame un momento. Quiere decir que se vienen más medidas económicas. Quiere decir que esto que hemos visto del transporte es una bobería, vienen muchas más porque ella está hablando en futuro, no en pasado. Ya se han aplicado muchas medidas económicas. Ahora vienen más medidas económicas y aparentemente Gil dijo a esto yo no le meto la firma. A menos que sea la que se demoró que se suponía que estuviera en efecto el primero de febrero, ¿no? Lo de la gasolina. Sí, se demoró y quizás eso lo que es. Pero bueno, puede ser lo que tú dices. Dice, vienen más medidas. Eso es plural, no una. Es más medidas. Yo sí voy al detalle de la ley, yo voy a todo. Y si me causé y ahí me tembló la voz, ahí hay un problema, ¿verdad? Es decir, que vienen más medidas económicas. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando. ...y beneficiar al nuevo rico que está creando ese sistema dictatorial. Subir la gasolina, el combustible al 400%, subir las guaguas interprovinciales al 300%, subirlo todo. Prácticamente ahogar, ahogar al cubano honesto trabajador que ha creído en el sistema, que se ha quedado en el sistema. a lo largo de la dictadura cubana se ha demostrado que se ha demostrado fehacientemente que todo aquel dirigente que se opone en algún momento de la historia a las cosas que le convienen a la dictadura, sencillamente lo eliminan y lo peor es que salen en el noticiero y dicen ha sido destituido por mal trabajo, por deficiencia, fulano de tal y nos dicen la verdad que esa persona lo han destituido porque se ha parado, ha tenido la vergüenza y la dignidad de decir esto no puede ser, esto no es justo porque un pueblo que llega resistiendo más de seis... aparentemente se han hablado, Vicky decía que no había contactado con el hermano pero yo estoy seguro que estas conversaciones vienen de antes, estas conversaciones vienen de antes que van a hacer esto van a hacer lo otro, ¿te acuerdas cuando la entrevista de Vicky que yo le dije y tu hermano dice ella que se enteró cuando lo vio por el noticiero y le preguntó al hermano y ahí fue cuando dijo ay mi madre tengo que sacar todo el dinero que tengo en Cuba ¿no te acuerdas que ella lo dijo? yo no lo vi yo estoy sincera ella dijo eso y bueno que fue un escándalo porque tenía dinero en Cuba y todo eso pero aparentemente Vicky dijo coño si mi hermano es ministro de economía deja preguntarle desde antes que es lo que se está moviendo ahí adentro para yo estar informada porque no sé si ella tiene interés o no ahí adentro entonces aparentemente ella ha estado preguntando muchas veces y según cuenta ella y él es la hermana por supuesto y por supuesto va a defender a su hermano hasta la muerte contra quien sea pero aparentemente Gil supuestamente según ella no lo estoy diciendo yo estoy diciendo lo que yo pienso de que lo que está diciendo ella Gil se está oponiendo a todo esto y el punto donde rompe todo esto es cuando subes porque hay que saber poquito de economía para saber la catombe que viene claro porque si tú subes los precios a la gasolina igual que aquí subieron los precios a la gasolina el petróleo subió todo y subieron todos los precios para arriba cada vez que subes cualquier indicador al final el que paga es el cliente nosotros nosotros somos los que pagamos porque el tipo el tipo que está en Walmart dice ay me subió la gasolina sube 50 kilos a esto 10 kilos a esto 10 kilos a esto el transporte o sea la logística todo eso afecta todo todo lo afecta y aparentemente ahí fue donde él dijo no yo no voy a seguir con esto yo no quiero formar parte de esto porque ya me odian bastante me imagino que tuvo un decoro de decir no no mi firma no va a más mira Darwin es criminal literalmente no hay otra forma de decir criminal lo que están haciéndole al pueblo cubano y el pueblo cubano tiene que darse cuenta que el problema no es Gil Gil es parte del problema el problema es el sistema creado por la dictadura cubana ahora te quitan a Gil y te ponen a otro Gil más y dentro de 10 años van a decir la culpa es para afuera te ponen a otro más y te pueden poner a un miley te pueden poner a un Donald J Trump a manejar la economía cubana que mientras esté ese sistema ahí están con los brazos y las manos atadas exactamente vamos a escuchar la última parte ahí para ver qué más dice porque dice que va hasta Cuba ay madre mía yo me meto en cada candela miren esto décadas a un pueblo como el pueblo cubano que se ha sacrificado hasta la médula no se le pueden seguir pidiendo más sacrificios están los nuevos ricos en Cuba están los Lamborghini circulando con nuestro país los crocos de alta gama de los dueños de las Mipime de las nuevas empresas capitalistas que se están creando en nuestro país inventando un bloqueo que no existe y cuando sencillamente Alejandro Gilles se paró verdad que hemos cogido a Vicky y la hemos apretado Vicky cuando vino aquí decía porque con Fidel no pasaba ya está tirado por la calle el medio no porque el bloqueo ya no el bloqueo no existe entienden como el trabajo esté constante en las redes sociales pero bueno vamos a seguir escuchando a Vicky por acá por favor dime esto dos golpes en la mesa Alejandro Gilles Fernández molestó y se lo digo al mundo y lo digo con toda la valentía y todas las consecuencias que me puedan acarrear porque yo tengo un viaje a Cuba del 3 de marzo al 10 de marzo viaje comprado si me quieren detener cuando llegue al aeropuerto que me detengan me da lo mismo con la verdad por delante siempre voy a triunfar y la práctica es el criterio de la verdad y no hay nada mejor en la vida que un día detrás de otro bueno ahí vieron aparentemente la destitución de Gil es porque no estuvo de acuerdo con la subida y por las próximas medidas que vienen porque se vienen un montón de medidas más que van a decir no no olvídense de Gil como te dije anteriormente ahora tenemos más medidas estas si van a funcionar y es estas medidas van a ser establecidas por el nuevo ministro es una nueva estrategia ella lo dijo y nosotros lo escuchamos pero de no ser por ese audio entonces esas medidas hubiesen sido estrategias del nuevo ministro o ministra es decir que es borrón y cuenta nueva lo que trataron de hacer con Gil para poder tener una justificación para implementar lo que se viene lo que se viene pero si Gil hubiera dicho estoy seguro que si Gil hubiera estado de acuerdo quizás con esto tú crees que hubieran continuado yo creo que lo hubieran arrancado la cabeza igual estoy seguro aunque no sé si protestó o no protestó porque no lo tengo y si él no lo ha dicho bueno yo lo que tengo es un testimonio nada más pero si lo hubiera protestado yo creo que igual lo hubieran lo hubieran desecho lo hubieran desecho porque necesitaban desecharse de alguien para quitarse a alguien tenía que pagar todo el desastre económico que hay dentro de la ley para la ley la ley la ley